todo el mundo arriba eh, 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 eh vamos a bailarla siempre con el mero, 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 mero cumbia, mero, sol y mera eh, 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 eh vamos a bailarla vamos al ispanial toda la cosa y cosa a Pedro todos los dueños que te meto a mi y a mi que recuerdo subir a la y a la mas todos los guerreros de la escuridad que allí fue el Gustavo y Cumbia para el Nelly el Cumbia, el Peggy, el Chino, el Chino y toda la guerra grisa y el Juancas y el Miyagi para la Suta y toda la banda hasta el cielo eh, 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 eh taca, taca, taca ya llegamos ya llegaron los Chemos 28 el Coco Sendoni el Chome, el Juan y el Lema al Saneo, uno, toda la Chaviza un piratazo pirata vamos a bailarla el Chino, calavera el Chino, calavera el Chino, calavera, 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 calavera eh, 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 eh se va a irme, bichito ya llevo el hermano, lo echamos malito que el pueblo se daña echo de la sobra en otra cosa y es con mi calavera es el calavera, calavera y toda la vellona y toda la vellona y toda la vellona porque Dios, bueno, cuando muestro eh, eh, uh vamos a bailarla mira no más todos los huecos locos en excursión para el treco de Kiko hasta el roma de Guadalupe que valen las luces, ingeniero échale, papá todas las ondas locas el rey de las islamas siempre para acá siempre para acá y ahora se va bailando la chava brina y ahora se va bailando el mocho quien sea menos rueda vamos a bailarla que nos acompaña que el gabón su hijo siempre cuisillo ánimo señores y gracias a van que me cuelen taca, 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 taca y taca, 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 taca y toda la creci ándale, bichén que sabroso que nos acompañan Para los nardos, Colombia en la rumba, para allá le tomala Quiere bichar, Marquez, Pintlán, Miguel, el Oscar, el Chato, el MNU y el Loquito Toda la banda, los nardos con la rumba ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! Porque no somos un convencional, no hay noce, ir a cuantos Somos los lobos arriba, el control de un Guanajuato Ya llegó la banda para la fama Repite a la bola y chino, el tronac y al bolsero El corno, el corno, el corno, la colombia, la rumba Producción de Roca ¡Vamos a bailar! ¡Echame mis panes! El pan es para allá, el pan es para acá El pan es para acá, el pan es para acá Siempre con el taca, 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 taca ¡Vamos a bailar! ¡Giramos! ¡Ya llegamos! ¡Todo listo ya! Julián Lugamírez Sonido pirata